Segundos apenas arrancan las competidoras, la largada es bastante pareja, aunque retrasa la número uno, la yegua gran entrada, la favorita y se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro Mayes Mayer a tomar la punta, ataca por la parte externa con Upper A, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo la yegua Jude Gotta Be Kidding, más atrás intenta mejorar por la parte central de la cancha Maylila junto al número dos, Peter Spray, en el penúltimo está la número nueve Smart Entry, mientras que el uno gran entrada se quedó bastante lejos en el último lugar, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Mayes Miracles está adelante, dos cuerpos claros sobre Coin Operate que está en el segundo lugar, Beat Bolt Alola está en el tercero, en el cuarto Pete Spray, en el quinto viene apareciendo la yegua Maylila, en el quinto viene apareciendo la yegua Jude Gotta Be Kidding, luego aparece por la parte central de Smart Entry, mientras que la número uno gran entrada sigue en el último lugar, se defiende Mayes Miracles en 48 exactos para la media milla, la busca por primera línea, la número dos Pete Spray que trata de desplazarla y por la parte externa la lleva Beat Bolt Alola en el cuarto muy exigida, se viene quedando Coin Operate y luego intenta meterse en la pelea Maylila por la parte central de la cancha, las demás vienen un poco lejos, Pete Spray por la parte interna desplaza, aunque por fuera Beat Alola trata de comprometerla, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aurel Park, por dentro Pete Spray y por fuera Beat Alola trata de buscarla, Beat Alola desplaza por centro de cancha y se viene a la punta, se queda Pete Spray en el segundo, en el tercero viene apareciendo Mayes Miracles, domina el tres, le lleva Beat Alola con Carol Cedeño, sigue insistiendo por dentro Pete Spray y desde el tercero atropella por fuera con hoy por ahí, domina la número tres Beat Alola, sigue insistiendo por la parte interna de Pete Spray, pero que va, se les viene hasta la raya la número tres Beat Alola con Carol Cedeño y no puede perder, ganó el tres Beat Alola, segundo para Pete Spray, tercero gran entrada, cuarto para Mayes Miracles. ¡Gracias!